Bueno, ahora sí. Buenos días, compañeros, todos aquí presentes, la prensa, a los precandidatos que ya son precandidatos en el Partido de la Liberación Dominicana y a toda la diligencia del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que nos reúne aquí hoy es un interés común, por decirlo así. Pero antes de iniciar, permítame presentarle y decirle quién soy, Adán, algunos que no me conocen todavía. Mi nombre es Jeff de Ventura, nacido aquí en la ciudad de Higüey, en la calle Duarte, número 31, al lado de Agua Perla. Me ha tocado vivir en el Chilo Poirier y ahora, luego de que me casé, me toca vivir en otro sector el 21 de enero, detrás de Iberia. Miren, mi interés por la ciudad inicia por allá por el año 2000, cuando adquiero mi primer vehículo. Y me doy cuenta que la infraestructura vial del municipio no es para tener carritos. No se acoplaba, no podía transitar en paz, por decirlo así. A partir de ahí inicio mi entusiasmo, o inicia mi entusiasmo, por la ciudad, por la infraestructura vial. Luego, ya un año después, en el 2001, decido inscribirme y pasar a ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de un comité de base en ese momento. Ya para el año 2009, recuerdo un lugar donde trabajaba, que me di cuenta de ciertas cosas no claras en el manejo de la administración de la alcaldía. Y a partir de ahí inicia mi interés por la administración per se. Ya luego que adquiero estudios universitarios en el área de la inmensura, me doy cuenta de que la ciudad de Higüey, el municipio Cabecera, no se está planificando ni se ha planificado. A partir de ahí, he venido trabajando con la ciudad, presentando proyectos, presentando propuestas, muchas de ellas que siquiera son tomadas en cuenta. Por eso, hoy he decidido anunciar de manera formal mi interés en aspirar a la alcaldía por el municipio Cabecera, Higüey. Y que sea... Y el que esto sea por el Partido de la Liberación Dominicana, en vista de que aquí viene el segundo punto que nos reúne aquí hoy. La oposición ha puesto a rodar un rumor de que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene candidatos y está esperando que alguien por ahí se antoje de ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es mentira. Hoy aquí tenemos presente toda la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en lo que respecta a precandidaturas. Estamos hablando de que tenemos acá presente el principal contendor a la senaduría por la provincia, el compañero Juan Julio Campos Ventura. Y próximo senador. Hoy tenemos acá presente cuatro precandidatos a diputados y tenemos ocho precandidatos a regidores. Eso indica que el partido está trabajando para tales fines, para hacerse con la alcaldía del municipio de Juegos, y con la senaduría, y con las diputaciones, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? Nosotros como higüeyanos, hemos visto cómo el turismo ha pasado en nuestro frente. Se ha ido todo hacia Bávaro, Punta Cana. En el año 2000, 2000-2001, recuerdo que había unos 17 gift shops. Y nosotros nos visitaban cientos de turistas, todos los días. Hoy por hoy, tenemos tres tiendas de gift shop, y los turistas vienen escasamente acá. Eso ha hecho que la gente con más poder adquisitivo, con más posibilidades, higüeyanos, se hayan ido a vivir a la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana. La clase media se ha encerrado en lo que llamamos residenciales, buscando la manera de convivir digna. Iluminación, recorrida de basura, organización, el desorden del tránsito no lo afecta, etcétera, etcétera. Pero la gran cantidad de personas, de municipios, nos hemos quedado, por eso decía ahorita que me tocó criarme en el Chilo Perié, y ahora vivo en el 21 de enero, porque yo soy de esa clase trabajadora, que quizás no puede irse a vivir a un residencial privado con todas las de la ley. Y eso ha sido mi conexión, y entiendo que es la conexión de muchos con el municipio Cabecera y la preocupación. Hemos sido abandonados a nuestra suerte, y la ciudad la estamos perdiendo. Nosotros necesitamos recuperar la ciudad, y para eso estamos aquí reunidos. Me viene a la memoria un relato bíblico, que seguro ustedes lo conocen, de la historia de David y Goliat. En este momento yo me siento ser David, guardando las diferencias. David, tras la burla del ejército filisteo y de los gigantes, agarró una piedrecita, la puso en una onda, lo que hoy sería un tirapiedra, y le dio una pedral gigante y se cayó. Y el ejército entero huyó detrás de los filisteos. Hoy iniciamos ese proceso. Nosotros vamos a recuperar la ciudad con todo un partido detrás, que es el partido más grande que tiene República Dominicana, y el partido que más ha aportado... es el partido que más ha aportado al desarrollo de la provincia y al desarrollo del municipio de Higüey. Con sus altas y bajas tenemos que presentar, y tenemos un programa que presentar y que ejecutar. Y cuando me refiero a la ejecución de los programas, o de un programa en específico, la administración de la alcaldía debe ser una administración abierta, una administración inclusiva, y formar parte de todos los sectores, sectores empresariales, sectores sindicales, laborales, los trabajadores, los empresarios del transporte, que tenemos un buen representante acá. O sea, las juntas de vecino, que todos en conjunto determinemos cuál es el norte que queremos seguir para hacer de Higüey un Higüey sostenible. ¿Qué es lo que necesitamos? Para que no tengamos que seguir yéndonos a otras demarcaciones. Hacer de Higüey sostenible, esa es la principal meta, no solo mía, sino de todos los que estamos aquí, porque somos higüeyanos y no nos vamos a ir de aquí. Y vamos a recuperar la ciudad, insisto. Uno de mis más importantes temas, en el tema de la ciudad inclusiva, es escuchar a la gente. Y quizás ustedes estén esperando que yo termine este conversatorio como un político comúnmente lo hace allá arriba para exacerbar las masas y eso. Pero yo prefiero escuchar. Y el lema, tú qué opinas, es parte de mí. Yo prefiero escuchar. Y en este momento quiero escuchar la gente que forma parte de la prensa. Vamos a predicar con el ejemplo. Hablé de una administración inclusiva y que escuche a la gente. La gente que forma parte de la prensa sabe más que cualquiera las preocupantes del municipio cabecera. Y yo quisiera saber cuál es su sentido y su opinión y cualquier cuestionante en torno a lo que sería, anyway, sostenible, seguro, viable y sustentable a través del tiempo. Adelante. En lo electoral, en el caso de la oposición, la sindicatura es por encuesta. Hasta el momento eso es lo que se sabe. Los regidores tienen que ir a la base del partido y el que más saque es el que gana la mejor posición. No es así yo. ¿Alguna otra pregunta antes de concluir? ¿Qué haces en el castillo? ¿Qué haces en el futuro, perdón, si tiene que ser en el tránsito para mejorar la seguridad de la basura, el tránsito, iluminación de la ciudad, etcétera? Mire, eso es una interesante pregunta. Recogida de basura, vamos a hablar de decisiones administrativas, que es lo que no consiente, aunque tenemos aquí los regidores que van a regular cómo se hará y las normativas. Pero en decisiones administrativas para recogida de basura, el simple hecho de recoger la basura de noche o en las noches ahorraría un 40% de combustible. Se ocuparía el doble de distancia con la misma cantidad de unidades y esto provocaría un sobrante, por decirlo así. El ayuntamiento en este trimestre ha gastado, cuenta no oficial, 19 millones de pesos en combustible, en gasolina y 30 millones de pesos en gasoil. Si ponemos la recogida de basura nocturna nos podíamos ahorrar un 40% del monto de este dinero. Y se ha dicho que el dominicano y que los higoyanos no recogemos basura, que nadie quiere trabajar en la recogida de basura. Al momento en que usted tenga un excedente o un sobrante en esa cantidad de dinero, usted puede poner sueldos dignos, incluso generar programas para los muchachos de los barrios que ni estudian ni trabajan, que solamente se mencionan en campaña, e integrarlo a formar parte de la sociedad y un trabajo digno lo haría salir de las calles. Estamos hablando de que solo con eso nos ahorraríamos combustible y generaríamos empleo. En el tema del tránsito, adecuar las infraestructuras viales que tenemos que no están de acuerdo al parque vehicular que tenemos hoy en día, generar un par vial, coordinarlo con las autoridades, con todos los sectores de las fuerzas vivas que forman parte del municipio Cabecera y aplicar la ley. Eso es en tema de tránsito. ¿Sí? ¿Cuál es la decisión? Y alguno de los compañeros quiere dirigirse. En este momento es el momento. Pero si no, solamente quiero dejar en sus mentes algo. Necesitamos recuperar la ciudad. Sumemos. Gracias. 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 Gracias.